Hola, bienvenido nuevamente a mi canal, yo soy Alejandra Márquez para los que no me conocen y en el video de hoy les voy a hablar un poquito sobre la meditación, que es una práctica súper chévere con muchos beneficios para nosotros, que probablemente has escuchado sobre ella y al igual que yo, estoy segura que muchos tienen como de pronto ideas erróneas sobre qué es la meditación, cómo se debía hacer, cuál es el propósito, cuáles son sus beneficios entonces acá les voy a hacer como una introducción a este tema, un abre bocas para que nos vayamos involucrando más yo antes creía que la meditación era poner la mente en blanco y me costaba muchísimo porque eso es imposible y después de aprender muchas cosas sobre esto y empezarla a implementar en mi rutina me di cuenta que es mucho más fácil de lo que pensaba que era y además que tiene muchos beneficios antes de empezar con el contenido del video, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video nuevo bueno, primero que todo, ¿qué es la meditación? la meditación es una práctica que nos lleva a la atención plena y esa atención plena es lo que se conoce como mindfulness no preocuparnos por lo que pasó, lo que hubiera sido el pasado, ni por lo que viene, lo que será lo que tengo que hacer, que es el futuro, sino momento presente tiene beneficios tanto a nivel mental como físico y nivel espiritual por ejemplo, a nivel físico nos ayuda a estar mucho más relajados no tenemos como tanto estrés acumulado y no nos estresamos con tanta facilidad por lo tanto, evitamos enfermarnos que esto es uno de los beneficios como más grandes a nivel físico también nos ayuda a estar más felices y energizados y nos libera de vicios o malos hábitos porque tenemos una mente más enfocada, más tranquila entonces nos lleva como por un camino de bienestar la meditación además retarda los efectos del envejecimiento nos ayuda a regular nuestra presión arterial también eleva nuestros niveles de energía reduce mucho los dolores causados por la tensión y también nos ayuda a promover un sueño mucho más reparador en la noche recuerden que el descanso es uno de esos hábitos que se subestiman y que es importantísimo y fundamental para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestra mente a nivel mental, la meditación nos ayuda a aumentar pues como a expandir nuestra capacidad creativa a estar más en calma, más en armonía a estar mucho más tranquilos nos ayuda a agudizar el intelecto también mejora nuestra inteligencia emocional por ende, mejoramos nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos reduce el estrés, la impulsividad, la ansiedad nos ayuda a aumentar el foco y la concentración a evitar como más preocupaciones por temas pasados, temas futuros sino pues precisamente estar como en el momento presente provee estabilidad emocional y también nos incrementa la capacidad de atención a nivel espiritual también tiene muchos beneficios como por ejemplo expandir nuestra intuición conectarnos con esa intuición que todos tenemos adentro que es como esa vocecita que nos dice lo que es correcto para nosotros el camino que deberíamos tomar, todos tenemos intuición pero muchas veces la apagamos, la escondemos nos dejamos llevar por opiniones y comentarios de terceros de la sociedad de lo que debería ser cuando realmente nos tenemos que conectar es con nuestra intuición y la meditación nos ayuda a conectarnos con esa intuición que es tan poderosa expande nuestra conciencia y nos ayuda a encontrar un propósito pues como el propósito de nuestra vida nos acerca a los valores personales y también nos aumenta como esa capacidad de tener autocompasión e incluso como empatía y compasión por los demás y lo bueno es que ver como cambios y beneficios con la meditación es muy rápido, puede demorarse cuatro a seis semanas que eso pues es relativamente rápido entonces puedes empezar hoy mismo a meditar hay momentos del día en los que es como que más recomendable meditar cuando te levantas, que dicen que es ideal como levantarte entrar al baño, hacer pipi y meditar y cuando termines de trabajar no antes de dormir ¿por qué? porque cuando termines de trabajar como que descargas toda esa energía del trabajo de estrés, de los pendientes de cosas importantes, reuniones, clientes, todo eso y lo dejas a un lado y cuando terminas de trabajar la meditación va a ser muy beneficiosa para ti para volverte a enfocar volver a tu centro tener esa tensión plena que necesitas y ya como que tener un resto de tarde, noche más tranquilo, más relajado y dispuesto para dormir o para actividades que te llenen de bienestar si lo haces justo antes de dormir se puede asociar la meditación con dormir entonces te puedes quedar dormido en la meditación y eso no es lo que buscamos por eso también la postura es súper importante no necesitas estar en la postura típica de loto, haciendo así con los ojos cerrados de espalda recta porque puede ser difícil a mí por ejemplo se me dificulta muchísimo en este momento de mi vida meditar en esa postura hay otras posturas que se pueden como por ejemplo sentada en una silla simplemente les voy a mostrar por ejemplo yo estoy en esta silla me siento, tengo las piernas rectas y las manos sobre las rodillas bueno eso, lo importante es tener la espalda recta estar muy cómodos y la idea es como que tengas una postura en la que tú te puedas como relajar corporalmente para que no estés toda la meditación pensando en la incomodidad de la espalda me duele la pierna estoy demasiado cruzada estoy enredada me duele no estoy estirando bien lo que sea pero la idea es que tú estés muy cómodo relajado espalda recta y que sea una postura que puedes obtener por más tiempo evita estar acostado porque cuando estamos acostados nos quedamos dormidos y la meditación no es quedarse dormida otras posturas que se recomiendan es loto, medio loto con las piernas cruzadas les voy a mostrar bueno, les voy a dejar acá las fotos loto, medio loto piernas cruzadas o incluso arrodillados entonces esas son las posturas o la de la silla en la que ustedes estén sentados cómodos y el tema de la meditación es que no es una práctica difícil es una práctica para todos no se necesita demasiado tiempo si por ejemplo lo ideal sería como una meditación de 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde después de trabajar pero si no es posible para ti haz una sola puede ser la de la mañana para empezar el día con toda o la de la tarde para finalizarlo con toda la energía pues como con toda la calma y la armonía y la paz mental si no tienes los 10 minutos entonces haz 5 minutos en la mañana y 5 en la tarde que 5 minutos es muy fácil pones la alarma 5 minutos antes o 5 minutos justo después de que terminas de trabajar lo puedes hacer la idea es involucrarlo en tu rutina de una forma que sea como algo duradero que lo puedas hacer realidad porque si tú dices ay voy a meditar una hora pues una hora diaria si tú eres súper juicioso y te levantas todos los días una hora antes de tu rutina para poder meditar de una súper bien pero es posible que no siempre tengas una hora en la mañana y una hora después del trabajo todos los días de tu vida pues porque es bastante tiempo entonces como que empieza siendo realista y más bien vas aumentando y si es una prioridad para ti hacerlo una hora en la mañana y una hora en la tarde súper bien pero si no es una prioridad para ti o sabes que no cuentas con el tiempo en el día a día entonces es mejor hacerlo por periodos cortos no tienes que tener experiencias trascendentales con la meditación que ver al más allá que no eso es simplemente un tema para descansar la mente para relajarnos para estar más tranquilos y una cosa súper importante es que los pensamientos van a llegar y es súper normal que lleguen pensamientos que escuches un ruido y te conectes que te incomodes entonces piensas en eso lo importante es volver a traer la mente al momento presente hay algunas técnicas que se usan para volver como al momento presente por ejemplo la respiración es como nasal pero como que haces fuerza en la garganta como si ven que se escucha la respiración entonces es una respiración que te ayuda a mantenerte presente otra cosa que funciona son los mantras que son como palabras o frases que no tienen un sentido como tal no tienen una traducción como tal una que se usa mucho es soham y eso ayuda a que cuando te desconectes vuelves soham así o con tu mantra el que quieras algo que no signifique nada para ti porque si por ejemplo dices mi mantra va a ser voy a regar las plantas entonces claro cada vez voy a regar las plantas empiezas a pensar en regar en plantas en las plantas que se te murieron en que tienes que regar plantas y que además de regar plantas tienes otros compromisos y te desconectas entonces la idea es que sean mantras o respiración algo para traerte al momento presente los pensamientos pueden estar por ahí llegan y la idea es que como que lo tomas y lo dejas ir lo tomas y lo dejas ir y no te enfoques no te quedes estancado en ningún pensamiento pero tampoco creas que tienes que liberarte de todo pensamiento y con la práctica cada vez va a ser más fácil que estos pensamientos se queden menos tiempo y que sean menos frecuentes es decir si antes tenías 30 pensamientos y se quedan demasiado tiempo ahí con la práctica irás teniendo 20 10 5 o incluso pasar un periodo largo en el que te das cuenta que no estabas pensando como en nada en específico y esa es la idea como que tú no te enfoques en ningún pensamiento como tal espero que les haya gustado este video era como les dije un abre bocas una introducción yo no soy experta en meditación por ahora pero es un tema que me llamó mucho la atención cuando aprendí más de él porque como les dije yo antes decía no la meditación es estar en postura de loto con los ojos cerrados y mente en blanco y hay que estar media hora entonces eso para mí era demasiado difícil y ya aprendí como que hay otras formas de hacerlo y que la técnica correcta es la que funcione para ti otra cosa es que antes de terminar el video es que hay meditaciones guiadas que te pueden funcionar muy bien hay meditaciones gratuitas en youtube en spotify probablemente en apple podcast o también hay aplicaciones por ejemplo inside timer te la voy a dejar acá es una aplicación súper chévere que también tiene meditaciones guiadas de diferentes tiempos pues de 5 minutos 20 minutos 10 minutos lo que quieras y depende del momento del día tienen algunas como enfoques por ejemplo meditación para dejar ir meditación para sanar meditación para dormir mejor lo que sea entonces espero que te haya gustado este video que sea útil para ti y no olvides seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas nuevo contenido chao chao